El PRD en la Cámara de Diputados hizo un llamado al Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López, obrador para que compruebe públicamente el presunto lavado de dinero que existe en los recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, a nombre de su grupo parlamentario, la diputada Abril Alcalá Padilla, secretaria de la Comisión de Educación. Demandó que se prueben las acusaciones de lavado a esta universidad pues expresó que «es fácil señalar y hablar de mafias cuando se carece de pruebas verídicas». Alcalá Padilla sostuvo que «el Gobierno Federal debe tener los documentos y expedientes suficientes para comprobar dicho lavado de dinero y haber congelado las cuentas de la universidad ya que está afectando el prestigio de la Casa de Estudios, alumnos, académicos e investigadores». La legisladora PRD señaló que «es bueno que se esté atacando la corrupción y malos manejos de recursos». Sin embargo, consideró que «previo a dar a conocer este tipo de noticias, es indispensable respaldarse y mostrar todas las pruebas que justifiquen lo señalado, porque es fácil desprestigiar a las instituciones sin medir las consecuencias que se generan». Precisó que «es cuestionable que este presunto lavado de dinero en la UAE-HSD a conocer después de que el presidente de la República tuviera que justificar el recorte presupuestal en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología». Conacyt, y cuando la Cámara de Diputados defendió la autonomía y evitara el recorte a universidades, además, criticó al Gobierno Federal y a la Auditoría Superior de la Federación, ASF, por el hecho de que hasta ahora se hayan dado cuenta sobre el presunto lavado de dinero y que la Universidad de Hidalgo haya recibido 156 millones de dólares. Cada año la Auditoría Superior de la Federación pide cuentas a las universidades, si los dichos del presidente son ciertos de que existe lavado de dinero. Esto es una falla de la auditoría, por lo que se debe de fortalecer a estas instituciones que se dedican a supervisar los recursos públicos y garantizar que no haya malos manejos de los dineros y no solo ser utilizadas cuando le convenga al Gobierno Federal, precisó.